Álvaro, las raíces Dime una que tengas ahí Vamos a empezar con una facilita 4 menos x, por ejemplo Lo primero que tiene que hacer es el dominio Para hacer el dominio de una función con una raíz ¡Ojo! De índice par 4 menos x tiene que ser mayor o igual que 0 ¿Vale? De aquí te queda que menos x tiene que ser mayor o igual que menos 4 Y de aquí que x tiene que ser menor o igual que 4 ¿Vale? Entonces tienes que hacer la tabla Para algunos números menores que el 4 Por ejemplo, el 4 El 2 haría yo El 0 Y alguno más, a ver El menos 2 no El menos 4 tampoco Menos 6, menos 8 El menos 5 ¿Vale? Entonces me queda Raíz de 0, 0 Raíz de 2, raíz de 2 Raíz de 4, 2 Raíz de 9, 3 ¿Qué dices? ¿Raíz de 4, 0? No, raíz de 4 no Es 4 menos 4, 0 Raíz de 0, 0 ¿Vale? ¿Qué? Y ya está Y se dibuja Esto no tiene nada Entonces Pero Te van a poner una Que tiene un cuadrado ¿Es o no? Raíz de 2 ¿Sabes cuánto es, no? ¿No? Raíz de 2 es raíz de 2 Las raíces siempre van creciendo En su dominio Así ¿Y si vas para la izquierda? ¿Por qué? ¿Es negativo? Sí, porque he puesto 4 menos X Si pongo aquí menos 4 Es para allá ¿Tiene alguna que tenga cuadrada o no?